Nuestro sistema de distribución de alimentos de la Mesa La Cajuela se lanzará de nuevo pronto. Desde el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre, el servicio de comida para todos los estudiantes estará disponible para ser recogido en paquetes semanales de 4 y media pm a 6 y media pm los miércoles en estos siete lugares. Simplemente conduzca hacia enfrente y será recibido por uno de nuestros miembros del personal de nutrición infantil. Usted debe traer la identificación del estudiante de Denton ISD para cada estudiante que actualmente esté inscrito y que reciba una comida. Las comidas para todos los estudiantes en su hogar pueden ser recogidas en el mismo lugar y siempre y cuando estén actualmente inscritos como estudiantes del Distrito Escolar de Denton. Se escanearán las identificaciones de los estudiantes para determinar la elegibilidad y los beneficios de la comida. Los precios típicos de las comidas para el año académico 2020 y 2021 entran en vigor el 26 de agosto. Para cargar fondos en el balance de comida de su estudiante, ingrese a School Cafe en schoolcafe.com o a través de la aplicación. Una vez que haya iniciado sesión en School Cafe, haga clic en Hacer un pago. Seleccione la denominación que desea agregar para su estudiante. Haga clic en Origen de pago para completar la transacción. Además del pago, usando la cuenta del café escolar de su hijo, los miembros del personal de nutrición infantil también tomarán dinero en efectivo o cheques. No se aceptarán tarjetas de crédito. Una vez completado el pago, un miembro del personal marcará la ventana del vehículo con el número de estudiantes a ser alimentados. Luego irá a la siguiente estación y los miembros del personal colocarán el número de comidas solicitadas en la cajuela de su vehículo. Una vez que la cajuela está cerrada, usted está o se podrá ir. Recuerde, en Denton ISD, juntos somos más fuertes.